Bueno, acá estoy con Merlo en una misión sumergible de Urano en Warframe Descubrí cómo salir del mapa, literalmente Che Merlo, ¿ves este orificio? ¿Esta era la misión de agua? Que sigue a todo Mirá esto, boludo Es antinatural Y si seguimos por acá Nos tiramos así Ah, seguimos nada más Mirá, boludo Mirá Ahora, ¿podré ingresar por ahí? No Qué bizarro Y mirá Si me tiro al fondo Vas a ver como aparezco de vuelta arriba en el agua Esto es un easter egg, papu Hmm Nah, aquí es otro día Y bueno Nos metimos acá en el Cetus con Dam Y encontramos Un pequeño easter egg Acá hace una bocha El logo de Digital Extreme El logo de Digital Extreme que te lleva a los créditos Créditos Juego Sí Qué cosa, ¿no? Látima que no es un logro ni que te diga Ah, ¿encontraste nuestro logo? Te regalamos... No encontraste, papu Vení de acá, tomá Un abrazo digital Ah, no Yo sigo cayendo Sí, yo también No, 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 sabés que en el último lugar donde te sumergiste Nadie apareció Sin duda aparece La puta madre, nos quedamos acá Y el otro se fue a la mierda El otro chabón Chico nuevo, ayúdanos ¿Qué es el sonido que hace cuando vas cayendo? Sí, es el sonido De la rapidez Un helicóptero No, respañamos Mirá, acá Ya estábamos No, boludo, qué bizarro En la mierda estamos No, boludo, parece... Está hecho pija No, no, no Está visteado Yo lo veo bien Ah, bueno, lo que yo te quería mostrar, ¿no? Interesante Que vos acá En esta cubita de acá ¿Vos ves esta puerta? ¿Dónde está? Estoy yendo por ahí Sabes que podés saltar por ahí Estoy yendo por ahí De arriba La puerta La puerta que está acá Sí Entrá en modo teno Solo en modo teno Este es el tipo que te deja Tiene sentido Conseguir los amps Y demás O sea que acá Tiene sentido Le tirás la pistolita, viste De brazo, cañón megaman Que tenés Para... Para no vaciarte como... Como una gatita Ahora todo tiene una puta de sentido ¿Viste que lo redité? Sí, lo ves Bueno, y eso fue todo Por esta parte Y seguimos con los próximos Ahoy Bueno El día de hoy vamos a hacer Un video un poquito más especial Con mi amigo Leonel Adias Uran En Youtube, por favor Hola, hola Bueno En el Warframe El día de hoy vamos a hacer Las... Las misiones de cosas De Halloween Hay una puta calabaza flotando sobre la tierra Es tremendo LOL Bueno Vamos a empezar con Pesadillas sagradas Un sabotaje Ay dios mio Nivel 1 o 2 No podés llorar Ah no, no sé Lo que pasa es que no me gustan los sabotajes Y si se ven A un estrepitoso Menos de 30 FPS Es porque mi máquina Ya necesita ser jubilada Yuhuu Tiene más problemas La frente sigue subiendo de calidad Y mi sueldo no sube El mio también Ay ahí se metió alguien Ah cierto Lo dejé en público así que Ya fue Qué importa No importa Total Él no está en Skype con nosotros así que Que... Que... Que chupe un limón Oye no tengo armas Se hacer esto Ah... No esperaba esto Terminate la threat ¿Eso también puede jugar a matar a esa TR3? Che... No hay ítem tampoco Holy shit Estoy empezando a traer a Nidus Ok Yo me confiaba de todas las cosas que me equipe Ahora tengo a esto Claro Y... Estamos todos, 100, 100 No hay nada Mirá, mirá, mirá Una calabaza ¿Qué hago con esta calabaza? ¿Qué hago con esta calabaza? Estoy fijando que mientras más corremos Más ruido hay Son ideas mías Ay, mierda Esto está mal, Leo Está muy mal, Leo Está muy mal, Leo Ya me acuerdo de esto Me acuerdo del año pasado, Leo Está mal, está mal, está mal Eh... Esto es mal, hombre Si me imaginé Esto es sumamente mal Está la gran calabaza ahí abajo Ok Ya me... ya la vi Ya te veo Caminando como un placeholder Vamos a ver Uy, se desvanece Ahí está, ahí la prendí fuego Ahora hay que hacerle daño Hay que hacerla cargar contra... Ahí está Ahí está Ahí está la matando... La está matando a Benari, te lo dije Acá, 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 acá Ya va, se desapareció No, no, no No, no, no Quédense ahí Ahí la prendí fuego Listo Se murió, se murió, se murió ¿Y estos cosos? Que chupen un pito Nos vamos Hacia la salida Por... Oh, yo, yo... Oh, 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 oh ¿Qué es eso? Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Listo Ese lag terminó siendo... ¿Quién hay...? Ah, ¿y nos vieron? Puntuación de la misión Una calabacita chonga ¿Como para qué? Para que nos la metamos en el ano Y me veo ahí... Si... ... No... 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 ¡Gracias!